Vamos a acompañar a Santo Domingo Oeste en esta gran jornada en donde nos acompaña no solamente el Gabinete de Salud, Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, sino todas las instituciones del Estado que por órdenes del presidente Luis Abinader han aunado esfuerzo, han sumado sus brigadas para que vayamos a barrer todo el territorio nacional, llevando el mensaje, pero también llevando las acciones concretas. Quiero agradecer al pueblo dominicano que cada vez que se hace un llamado, pues responde y responde de la manera correcta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.